Habitantes del fraccionamiento floresta del municipio de Veracruz realizan el bombatón con el objetivo de recaudar fondos para reparar las bombas de agua y de esta manera evitar las inundaciones. La presidenta de la Asociación de Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta detalló que la idea fue propuesta por vecinos y lo que se buscan es una aportación de mil pesos para hacer las reparaciones. La meta es reunir 400 mil pesos que es el estimado para la reparación de las bombas ya que eso fue lo que el ayuntamiento en el 2018 gastó en el mantenimiento de ese equipo. Para Abacom, Javier Domínguez